O sea, estos son los libros, ¿verdad?, sobre la escritura, ¿verdad?, estos son los donde se enseña los alfabetos a los niños. Así es, lo que ven ustedes aquí, estos son los libros, y de aquí ellos empiezan a aprender, los objetos que vemos aquí son las letras, la explicación, ahí ellos empiezan a aprender y a escribir, o sea, sobre todo, pues estos son los primeros libros, enseñamos sobre la importancia de la naturaleza, algunas de esas cosas que tienen mucha importancia para nosotros en la vida de los niños, por ejemplo, como esto, son un trabajo hecho propiamente a mano, elaborado a mano, porque ya saben, pues no tenemos recursos, pues lo hacemos para enseñarles a ellos, y ahí estamos, estos son los libros en donde está la historia, en donde cada cosa tiene una historia, y ya puede ver, ahí está, todo esto está hecho propiamente, ya como... Y las figuras son, tratan sobre la vida cotidiana. Sí, sí, así mismo es. Correcto. Así mismo es. Una fruta, ahí se ve la... Así mismo es. La fruta, el árbol. Sí, ahí está, sobre cómo se convive con la naturaleza, cómo se trabajan, cómo se sacan las reñas, una enseñanza, cómo se reúnen, correcto, qué importancia tenemos para ellos, por qué, todo eso aprenden los niños aquí, pues en las plazas. Claro, como no. Aquí vemos otra, también, aquí vemos otra, en donde ellos aprenden. Ahí están, ellos aprenden de ahí, pues, todo eso es una importancia. Y después, iniciamos con esto, en donde está el historial del mandamiento que se recibió, este es el historial del mandamiento, ya vemos, descendió la persona, para que usted le explique él, descendió la persona e iba llegando así, en donde estaba una mujer, esperando que a ella se le había prometido la llegada. Una persona como esta, un vestido así, quien daba el mensaje, una quien se arrodillaba y el otro quien daba el mensaje, predicaba, bueno, así es, ahí estamos, estamos llegando. Ahí están los ejemplos jeroglíficos, ahí están los ejemplos jeroglíficos, cómo se dio dentro del mandamiento. En la tierra, pues, sí. Ajá, en la tierra, sí, sí. Y estos son mensajeros de Dios, que se le aparecieron a la señora, a la señora Atencia, usted me dijo, sí. Bueno, muchas gracias, profesor, por confiarnos en esta información.